En este receso los museos van a estar abiertos durante todo el receso, tanto los días de semana como los fines de semana. Se disminuye nada más un poquito el horario de 10 a 12 en el caso del Museo Juan Pablo Dufar y a la tarde también dos horas abiertos, pero está abierto durante todos los días, los fines de semana, los días feriados. Y en el caso del Museo Juan Pablo Dufar hay una muestra de pinturas que puede ser visitada, por supuesto la entrada como siempre en todos los museos es gratuita. Esa muestra es una muestra que se abrió hace muy poco, pero también en las galerías del museo hay muestras de artistas plásticos que pueden ser visitadas. En el caso de los demás museos también están abiertos al público durante todos los días, los fines de semana, así que es una propuesta para todos poder visitar y poder conocer nuestros museos. Graciela, si viene la fiesta del Pomelo, si bien falta todavía, es recién el mes de septiembre, pero ¿se va a potenciar el trabajo del Museo de Laguna Blanca para esa fecha? Digo, ¿para aprovechar que habrá mucha visita? Así es, el Museo de Laguna Blanca va a ser restaurado para poder ser visitado por todo el turismo, la población de Formosa como la población que viene de otras provincias y por supuesto va a estar abierto durante todo el tiempo que dure el Festival del Pomelo.